El lunes 10 y el jueves 13 de junio se llevará a cabo el primer debate televisado de los candidatos a las primarias presidenciales del próximo 30 de junio. El primer debate será entre los candidatos de la concertación Michelle Bachelet, José Antonio Gómez, Claudio Reu y Andrés Velasco, mientras que el 13 de junio es el turno de Andrés Salamán y Pablo Longueira. RTC Televisión salió a la calle donde le preguntamos a la comunidad iquiqueña qué esperan de este debate y cuáles son los puntos, tanto a nivel regional como nacional, que les gustaría que los aspirantes al sillón presidencial mencionaran en esta discusión. Esto fue lo que nos contaron. Básicamente me gustaría que se hablara del lucro, que hay en el tema de universidades, que todo no sea Santiago, que también existimos en las regiones, porque las regiones alimentan básicamente el país. El tema de acá la minería en Iquique es bien grande, todo el tema en Norte es grande, pero básicamente me gustaría que hablan más de educación porque ahí es donde estamos todos nosotros, como comprenderá yo trabajo, yo soy taxista, tengo 22 años y también tengo que estudiar, y las universidades son súper caras. Y en el tema de educación es cosa ir a ver, por ejemplo acá, si uno quiere ir a una clínica, hay que esperar por lo menos dos o tres días para que se atienda. El otro día fue a la clínica Iquique, el tema de urgencias y me mandaron para la casa. Fue al hospital, me dieron una semana. Entonces, ver qué se podría hacer, si podrían traer más médicos para acá, ver el tema de la gratuidad, ¿por qué? Porque si fueran gratis, por ejemplo, estudiar medicina, podría el mismo gobierno darle cinco años acá estudiando, como el tema de parte de trabajo, y así tendríamos más médicos en todas las zonas extremas, tanto Iquique, Arica y el interior. Que nos escuchen, eso es lo más importante, que nos escuchen, porque acá Iquique necesita mucho, sobre todo la salud. Yo lo digo por conocimiento de causa, que aquí los hospitales están abandonados. Y mucha huida de médicos que se han ido del hospital es justamente por eso, porque los hospitales están muy abandonados. Yo tengo a dos hijos en la universidad, de hecho, esta es la UTA que está en paro ahora, y sé el costo que significa tener dos hijos. Entonces, mejoras en lo que es educación, porque ya voy por una tercera y en realidad veo que es muy poca la ayuda que ofrecen. De hecho, los aranceles son carísimos, carísimos, y sobre todo una solución para la Universidad del Mar. Mira que los chiquillos están colgando y tengo a uno que está ahí. Entonces, igual que no sea solamente algo de paso, que lo tocaron, lo trastocaron y quedo ahí. ¿Revisión social? Porque hay temas pendientes hace muchos años respecto de los funcionarios públicos y del sector privado. Y en el tema regional es el tema de la regionalización. Se ve muy poca regionalización. Todos los candidatos se han dedicado solamente a Santiago. Es cosa de ver las noticias hoy día. Toda la noticia referente a la inundación en Santiago y lo que pasa en regiones importa poco. El tema de los dineros que ingresan por el cobre a esta región, creo que esta región podría ser aún más beneficiada de lo que ya es. Que cuidemos el futuro del país nomás, lo único que me interesa. La mayoría de iquiqueños manifestaron que uno de los temas que más los inquietan y desearían que trataran en esta ocasión es el de la educación, debido a los altos costos que tienen que solventar los interesados en educarse en la educación superior, mencionando el conocido caso de la Universidad del Mar, como ejemplo de la mala administración que se le dio al lucro en la educación superior en Chile. Otro tema que es prioridad para los ciudadanos es mejorar la calidad de atención de los hospitales, tratando de ser esta más oportuna y eficaz. Finalmente, la población mencionó que debe existir un momento para debatir sobre la descentralización en Chile, ya que existen oportunidades que las autoridades del nivel central no se ocupan de las necesidades antes mencionadas de los ciudadanos de regiones.